José Manuel Cedillo Cruz, agricultor del Valle Zarumilla, mostró su malestar ante los representantes del Ministerio de Agricultura por la desatención que vienen pasando los agricultores actualmente. José Manuel Cedillo Cruz denuncia que fueron víctimas del engaño y el tradicional peloteo de los funcionarios del Minagri, quienes hasta el momento no entregan el bono agrícola. Ingeniero, bueno, hemos tenido múltiples reuniones también ahí en la cuestión del ALA. Lo que usted estaba manifestando, no, que hasta el 25 de julio era el tope final para la inscripción, la cual yo le digo que fue mentira. ¿Por qué? Porque aquí hay que ser realistas y hablar la verdad. A nosotros se nos dijo, no, y aún más aún, nosotros como Comisión de Regantes tuvimos que hacer un paro e ir al ALA para que nos puedan entregar las fichas. ¿Qué nos dijeron? Y su persona mismo nos dijo, ingeniero, reconozcame bien, te entregamos 50 fichas, nos entregas y te entregamos más. Entregamos al día siguiente las 50 fichas y después nos fueron entregando, después de 15 días, nos fueron entregando solamente 50 fichas más. Después de esas 50 fichas tuvimos que aparecer mes y medio, mes y medio, la cual nosotros tuvimos que hacer un paro para que nos puedan entregar solamente 400 fichas. 400 fichas solamente nos entregaron. ¿Y qué nos dijeron aquel entonces? Y nosotros le preguntábamos, estaba el ingeniero Ramón Medina, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? No, no hay ficha. Cuando nos entregan los 400 fichas, ¿qué nos dijeron? El viernes se cierra. Tres días para poder empadronar. Cuando después nosotros vemos, no, cuando sale una resolución, cuando sale una raza que se amplía. Y cuando nosotros pedimos la ampliación, solicitaban unas fichas, no hay, no hay, no hay, no hay. Y hasta el momento no llegaron. El agricultor señaló las injusticias contra los productores del Valle de Sarumilla ante la Comisión Regional Agrícola de Tumbes. ¿Pero qué pasa con Sarumilla? 271 fichas observadas. Entonces, si nosotros vamos a ver, o ustedes como comisión, o sea, ¿para qué se elige, discúlpame, ¿para qué se elige un comité evaluador aquí en Tumbes si también en Lima van a evaluar? O sea, ¿de qué sirve? Entonces, es una traba más. 271 fichas que fueron levantadas. Yo le digo que así, que el ingeniero, bueno, no está aquí, pero hasta cólera tenía porque era bien minucioso. No sabe qué mano, no te puedo hablar porque tengo que ir al campo. Y eso demoraba. Entonces, se ha ido con punto GPS, se ha tomado con fotos, las propiedades están ahí. ¿Y qué aparece? Que no aparece el propietario cuando tiene el número de código taxual y está en el radar. Y hemos tenido 271 fichas. O sea, ¿quién evalúa? ¿Evalúa Lima o evalúa acá, aquí en Tumbes?